Con mucho cariño para la discontienda y relojería Cieza, Terbo. No me despido de ver, no me despido de ver, porque estoy querido en la alma, porque estoy querido en la alma. No me despido de ver, porque estoy querido en la alma. Que a Dios siquiera te digo, que a Dios siquiera te digo, cogollo de buena palma, cogollo de buena palma. A Dios siquiera te digo, adiós siquiera te digo, cogollo de buena palma, cogollo de buena palma. No me despido de ver, no me despido de ver, porque estoy querido en la alma, porque estoy querido en la alma. No me despido de ver, no me despido de ver, porque estoy querido en la alma, porque estoy querido en la alma. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despidieron mis ojos, una prenda que adoraba. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despidieron mis ojos, una prenda que adoraba. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despidieron mis ojos, una prenda que adoraba. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despidieron mis ojos, una prenda que adoraba. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despidieron mis ojos, una prenda que adoraba.